Hola muchachos, bueno aquí estamos y recuerden que en el capítulo anterior derrotamos a una especie de alacrán mecánico no sé cuál es el nombre porque se me olvidan los nombres de los animales aquí en este juego y le quitamos una pieza que tenía que era un saboteador y lógicamente lo que vamos a hacer ahora es usar ese saboteador con un con galopadores supongo que lo que vamos a hacer es apoderarnos desde el galopador, usarlo como si fuera un caballo y está aquí, está la dirección, bueno vamos hacia allá vamos a arrancar aquí vamos a hacer flechitas ahí está Bueno señores Aquí adelante tenemos ya Galopadores Tenemos que ir con sigilo Tenemos que usar el saboteador Tenemos que acercarnos a ellos los más que podamos Para poder sabotearlos Bueno tenemos que acercarnos lo más posible Y presionar el triángulo Así lo saboteamos Aquí tenemos a uno Aquí tenemos a uno ¡Oh oh! Coño me dieron Ahora tengo que matarlo Pobrecito Bueno a lo mejor lo voy a intentar Volved a lo vuestro No veo más ninguno A pesar de que se fueron No veo ninguno Ahí está uno Ahí está uno Ahí está uno No sé si me vio Hay varios Hay varios Hay varios Voy a acercar por aquí Una bombulla Vamos vamos aquí Aquí vamos Aquí vamos Señores Ya tenemos ya un galopador Cabalga El galopador es rápido Mucho mejor que andar La problema tenemos que ir Tengo que intentar sabotear otras máquinas No todas sirven para cabalgar Pero seguro que les encuentro Por favor Ando en un super caballo con cables Es una especie de pura sangre de metal Lo mejor bebé Mucho cuidado Más cerca Más La gran matriarca Tirsa dijo que sabrías ir a Meridian ¿La capital del Solminio Karcha? ¿Buscas el exilio? No A un traidor llamado Olin Las matriarcas me nombraron buscadora para cazarlo Ah Entonces ve al norte a Corona de Madre Si llegas Habla con María Te señalará el camino Si llego El camino es peligroso Desde la masacre de la partida de guerra Casi no hay fronteras Al no haber patrullas Y sin una cacique que nos dirija ¿No es el trabajo de Res? Más que nada porque Sona desapareció Iría a buscarla yo mismo Pero me ordenó que defendiera esta puerta con mi vida Y eso hago Vamos a preguntarle Sobre la masacre de la partida de guerra Masacraron a la partida de guerra ¿Cómo? Cuando nos enteramos del ataque de la prueba La cacique Sona reunió una partida para perseguirlos Pero en su ímpetu de vengarse Algunos valientes rompieron filas Y se adelantaron Para entrar en una trampa Un rebaño de máquinas enloquecidas Y corrompidas Cayó sobre los valientes Y los destrozaron La cacique Sona lideró un contraataque Que destruyó a las máquinas Pero Los asesinos se habían ido Y las bajas fueron Muchas Vamos a preguntarle ¿Qué peligros hay más allá del abrazo? Dijiste que el camino es peligroso ¿Qué peligros hay? Demasiados para nombrarlos Los asesinos siguen sueltos Y han propagado una corrupción Que además Hace enloquecer a las máquinas Sí Ya lo he visto Y bandidos Asesinos que cruzan la frontera Para atacarnos Hay un campamento Río arriba En las ruinas de metal Creo que tendré que hacer más flechas Vamos a preguntarle por la cacique ¿La cacique Sona ha desaparecido? Aun después de la masacre de la partida Ella no cesó la persecución Pidió voluntarios Y se fueron tras los asesinos ¿No te presentaste? Pues claro que sí Pero Sona Me lo prohibió Me ordenó volver al abrazo Para atender a los heridos Proteger esta puerta Y el abrazo de paso Con mi vida Eso fue hace días Desde entonces No sabemos nada de ella Entonces no hay forma de saber Si sigue viva Si alguien puede sobrevivir ahí fuera Es ella La valía de Sona es legendaria Una lanza inquebrantable Con la que medirnos Parece una persona incomparable No No te haces una idea Es mi madre Bueno Es hora de irnos Debería marcharme ya Aloy Antes de partir hacia Corona de Madre Y lo que haya más allá Podrías por un casual Buscar a Sona La tribu necesita su liderazgo Iría a buscarla yo Si no fuera Porque me mandó defender esta puerta A cualquier precio ¿Dónde buscó primero? La partida fue masacrada En una zona boscosa Frente a Sed del Diablo A este lado del río Podría seguir su rastro allí Fue a buscar a los asesinos De la prueba Mataron a nuestros seres queridos E intentaron liquidarte Lo... Lo sé, Barl Veré que puedo hacer ¿Cómo está, muchachos? Bueno, aquí vamos Voy a llamar a mi bellísimo caballo Eso Vámonos, caballito Tenemos que hablar con Marea En Corona de Madre Que está Un kilómetro de aquí Por lo que veo Vamos a ver Si no tenemos una habilidad Que desbloquear No, no tengo nada Bueno, aquí estoy Vamos a correr Creo que me están persiguiendo No, no, no De momento no Creo que este fue el sitio Donde cazamos Al primer Monstruo No sé si lo recuerdo Por aquí Por aquí ya es Por aquí ya había Un pesado Hay un cadáver Junto a él Mi foco recibe Una especie de señal Quizá pueda escalearla Esas ruinas Deben de ser Sed del diablo Una ciudad De los antiguos Del mundo Tenemos aquí A otro Deben de ser Está lloviendo Coño Pero Bueno, tenemos que WTF Tenemos que ir para acá Fin del mundo Corre, 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 corre Corre, bebé Oh, oh Creo que hay Hay animales Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre What the fuck Creo que todo está contra mí O sea, dispara láser Queremos avión ¿No? Mi caballo me acaba de defender Que genial Nunca se sabe cuándo lo podría necesitar Oh oh Tenemos allá algo extraño No se que es eso Vamos a seguir Espérame aquí caballito Creo que aquí adentro hay algo Allá está Allá está Oh creo que por aquí hay un animal Oh ahí está Murió murió O muerto Aquí está Aquí está ¿Qué es esto? Sigo recibiendo una señal de mi foco No se está Al parecer no sé qué es lo que tengo que buscar What the fuck Miren esto señores Es como una especie de cuello largo futurista No 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 ¿Cómo me suben ese animal? ¡Rápido, rápido! Tenemos que subirlo en este Especial tiranos Bueno, tiranos Aquí, 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 aquí ¡Woohoo! Por favor Aquí vamos, aquí vamos Por favor, miren dónde estoy Miren, lo vamos a botear Permíteme un momento y te dejaré en paz Así que puede dar por cuenta todo lo que encuentra a su paso Y envía lo que vean las demás máquinas A ver Por favor Bueno, voy a llamar a mi caballito Que no sé dónde está Corre, bebé Ven con papi Bueno, vámonos a ganar a nuestro destino Eh, creo que hay Ahí, ahí Como que me desvíe del camino Bueno, vamos a hacer Quedemos a otro. 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 detrás y lo detengamos. Las matriarcas han hablado. Solo podemos pelear y rezar a la diosa. Vamos a ver sobre Karjaks y otros extranjeros. Corona de madre protege los límites de la tierra sagrada. ¿Ves a muchos extranjeros? Sí. No en la propia aldea, claro, pero sí allá en el valle. Después de la guerra, los extranjeros pueden entrar en el valle y comerciar con los Nord, si quieren. Es una especie de tierra de nadie, ni extranjera ni sagrada. ¿Quieres verla? Visita Encuentro de Cazadores. Son un montón de tiendas y refugios derruidos. Los extranjeros lo usan como lugar de paso. Parece un buen sitio donde averiguar más sobre Meridian. Bueno, es hora de irme. Debería irme. Muy bien. Cuidado ahí fuera, Aloy. Espero que encuentres lo que buscas. Somos Nora. Pero, ¿durante cuánto tiempo? La corrupción se ha extendido demasiado. Ahora muerde a los caminos, pero al menos se abre. Bueno, señores, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Denle like. Sin más nada que agregar. Mañana voy a estar remontando la continuación. Y goodbye. Beso para todos.